Proceso de repetición de cuentas, periodo fiscal 2023, gobierno parroquial rural de Alcapama. En primer lugar, tenemos himno nacional del Ecuador, apoyado por todos los presentes. ¡Gracias! 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 Palabra de bienvenida a cargo de la Secretaria de Gobierno Autónomo, el descentralizado, parroquial rural de Alcapama. Buenas tardes, distinguidos señores vocales, señor presidente, estimado público en general. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a esta sesión como es la rendición de cuentas. Agradecemos profundamente su presencia y participación en este evento que sin duda nos deja nuestro compromiso con la transparencia, la colaboración y el progreso de nuestra comunidad. Esperamos que esta sesión sea fructífera y que mediante el diálogo y la cooperación podamos avanzar en nuestros objetivos comunes. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. Como tercer punto tenemos el informe de rendición de cuentas a cargo del ingeniero Stanley Aguilar, presidente del plan parroquial Alcapa. Compañeros, compañeros vocales, señora Carolina Román, secretaria de Torera, señor Juan Chasis, facilitador del punto de encuentro, señora Jessica Uchoa, promotora del proyecto adulto mayor, señora abogada Rosa Ordoñiz, secretaria de Teniente Política, público presente, personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Quiero empezar esta importante reunión en la cual daremos a conocer las principales actividades realizadas durante el periodo fiscal 2023 y su respectivo presupuesto. Muy buenas tardes. Presupuesto dos mil veintitrés. Dentro, cuando iniciamos nuestra administración en mayo del 2023, el gobierno parroquial de Alcapamba contaba con un presupuesto referencial de ciento treinta y dos mil dólares aproximadamente. A diciembre del dos mil veintitrés, el gobierno parroquial cerró con el presupuesto con un valor de ciento veintiocho mil ciento once dólares con cuatro centavos. Durante el transcurso de esta administración, el gobierno parroquial recibió un recorte presupuestario por parte del gobierno central por un valor de cuatro mil ciento setenta y tres dólares con setenta y dos centavos. Con estos antecedentes, podemos mencionar que el presupuesto del gobierno parroquial fue de ciento veintiocho mil ciento once dólares con cuatro centavos a diciembre del dos mil veintitrés. El gobierno parroquial tuvo un gasto corriente de aproximadamente sesenta y dos mil dólares, que son los sueldos de los vocales, del presidente, de la secretaria, compra de material de oficina, compra de material de aseo y diversas cosas que se tienen que tener para que el gobierno parroquial pueda funcionar correctamente. También el gobierno parroquial tuvo diversión con el proyecto adulto mayor en el sueldo de la promotora de un valor de cinco mil cuatrocientos dólares. También el proyecto de escuela de fútbol también se gastó con un presupuesto de cinco mil cuatrocientos dólares. Varios para el desarrollo de los proyectos con un valor aproximado de cuatro mil doscientos. Entre estos tenemos transporte, compra de material de aseo, compra de material didáctico y los vestimenta que tuvimos que adquirir para el proyecto adulto mayor, donde los adultos mayores fueron invitados para las versas compartas en los diferentes lugares. Proyecto de cámara de seguridad, el gobierno parroquial invirtió con valores de dos mil y seis dólares. Liquiación de vocales, secretario y tesorero y presidente de la administración anterior con un valor de diez mil doscientos sesenta y siete dólares. También manifestar que de enero a mayo de la administración anterior hubo gastos de inversión de diez mil cuatrocientos noventa y un dólares con ochenta y ocho centavos. También mencionar que al 27 de diciembre del 2023 se cerró en las arcas del Banco Central con un valor de diecisiete mil dólares aproximadamente, donde el Estado quedó debiendo dos alícuotas que serían alrededor de veintiún mil dólares. Con lo que quedó en las cuentas sería un valor de treinta y ocho mil dólares aproximadamente, pero de los cuales también tenemos cuentas por pagar con un valor aproximado de diez mil dólares. Esto es lo consenuente a lo que es el presupuesto de la administración anterior. Entre las principales gestiones y actividades que el gobierno parroquial realizó durante el periodo dos mil veintitrés tenemos Las gestiones realizadas... Entre las gestiones que se revisó están el primer curso de natación para los niños y niñas de la parroquia de Acapamba y sus sitios aledaños, donde hemos reactivado la economía parroquial ya que las personas que se movilizaban hacia las piscinas iban comprando en una u otra tienda, además de comprar almuerzos en los diferentes restaurantes de la parroquia. Gestiones que se realizó en la empresa minera Volvín ante el señor Jorge Pesantes, donde se beneficiaron a más de cien niños que aprendieron a nadar y tenían un fin de semana diferente desando el parcimiento. También esta administración, a pesar de todos los recortes que hemos recibido, hemos mantenido los proyectos sociales, como son el proyecto de adulto mayor y el proyecto de la escolita de judo para nuestros niños y niñas. En este también se realizaron las gestiones para hacer un festejo a los integrantes de los mencionados proyectos, donde la empresa privada Volvín nos colaboró con 1.000 dólares y se compró canasta de bíblicos y demás premios o sorpresas, realizando una tarde amena para todos y cada uno de ellos. Además, se compró 25 balones de fútbol para el proyecto Escuela de Fútbol. Como gobierno parroquial, en coordinación con todos los compañeros del gobierno parroquial, hemos trabajado en el mantenimiento y limpieza integral de la parroquia con diferentes instituciones, como son el gobierno municipal, personal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, militares y compañeros del carro parroquial en la limpieza de cunetas de la vía principal y donde se limpió alcantarillas apoyando con maquinaria. Hemos realizado la limpieza de cunetas al frente de los molinos de las familias viejos, donde estaban tapadas por mucho tiempo, dando mal aspecto a nuestra comunidad. De igual forma, en la entrada del puesto de salud. En el puente antiguo, se realizó toda una limpieza y mantenimiento de esta área. Con personal del Ministerio de Salud, se ha trabajado en el mantenimiento y limpieza de esta institución, siempre apoyando también a nuestro puesto de salud. Mantenimiento de áreas verdes, como el Parque Central, Parque de las Cabañas, Parque frente a la Iglesia, Cementerio y Vía al Cementerio. Siempre hemos estado pendientes del ornato de nuestra parroquia. Tras las gestiones realizadas ante CENES Saluma y CENES Machada, se ha venido dando mantenimiento a las luminarias públicas y también se han colocado postes en la calle 13 de Mayo, Alto y Cuento de Salud de la Parroquia. Con los compañeros vocales y señora que colaboraba en el proyecto Adulto Mayor, se restauró los camerinos del Coliseo Parroquial. En mencionado lugar, se realizó una limpieza integral, pintada y también arreglo del sistema eléctrico. Ahora este lugar está limpio y donde también se realizan actividades, los proyectos de Adulto Mayor, Escuela de Fútbol y el proyecto Creciendo con Nuestros Niños. Lugar que también realizó todas las facilidades para realizar nuestras festividades. En el Coliseo de la Parroquia también se gestionó pintura para realizar con los compañeros vocales la respectiva pintada, gracias a las personas que colaboraron con la pintura. También hemos apoyado a las señoras socias del club con material pétreo y hemos gestionado bloques para que puedan realizar los trabajos que poco a poco se están realizando. Se ha organizado con la Escuela de Fútbol varios encuentros deportivos con otras instituciones, motivando a los niños a participar activamente de este proyecto. En el proyecto con estas actividades se busca reactivar la economía de la parroquia como las tiendas de abastos y los restaurantes. En el proyecto de Escuela de Fútbol hemos fortalecido con la incorporación del licenciado Adrián Román Toro un joven profesional de nuestra parroquia. Nuestro compromiso es y será trabajar con la ayuda de los hijos de esta parroquia siempre será nuestra prioridad. También hemos gestionado la adquisición de valores, también la compra de instrumentos deportivos para el buen desarrollo de este proyecto. Como gobierno parroquial, tras las múltiples solicitudes de la comunidad en especial de los moradores del barrio Las Cabañas, por el sector de la casa del señor Enrique Aguilar, el sistema de agua potable estaba dañando la vía e intervinimos arreglando este problema que por varios años estaba causando malestar. También arreglamos la falla de agua potable frente a la iglesia de la parroquia con personal municipal. Con la ayuda de algunos amigos de la parroquia y fuera de ellos y con el apoyo del técnico del caso municipal, realizamos el logo de esta administración, el cual realza también a nuestra querida parroquia. Y ha venido coordinando con la empresa recolectora de desechos sólidos los recorridos que el carro hace en nuestra parroquia, logrando que la calle 9 de octubre tenga tres días de recolección de desechos sólidos en nuestra parroquia. Con maquinaria del gobierno municipal, hemos realizado el desalojo de material de la vía Las Cabañas con Jai Chico, también con el apoyo del gobierno municipal, siempre con coordinación con esta importante institución. Una de las decisiones, creo que más importantes, es el mantenimiento que se dio a los días de las parroquias con maquinaria del gobierno provincial, donde apoyó también el ingeniero Fernando Aguilar y Puente Jalde. Por 15 días, tuvimos la maquinaria de la prefectura en nuestra parroquia. También nos colaboró la empresa minera Guarmin y el gobierno municipal con el tanquero para hidratar y compactar. Es por esto, los trabajos que hemos realizado se mantienen de una forma apta para la circulación de los vehículos. También con el apoyo del gobierno municipal, realizamos el bacheo de la calle 9 de octubre y parte del centro parroquial, donde está un rendimiento. Estos trabajos ayudan a una mejor circulación de los datos, también agradecer el apoyo que nos dio el profesor Manuel López. Gracias con la bolqueta que nos apoyó y así pudimos trasladar el material de desfalto a nuestra parroquia. Tras las gestiones también realizadas en Conagopal Provincial, hemos venido realizando y se está trabajando en un proyecto que son para una futura regeneración de la entrada a la parroquia en el sector del puente antiguo. Este proyecto lo encuentran caminando y tenemos que en este año ya nos entreguen para posteriormente su ejecución o buscar los recursos también. Con el personal del Gato Provincial, se levantó la información de la vía a las cabañas de Guando del Bosque, para realizar el estudio de la afastada de este importante sector. De igual forma, con el mismo personal, realizamos el levantamiento de la vía al bosque palestina-saluma para realizar las acciones pertinentes de la mejora ya que es una importante vía que conecta nuestra parroquia. Con el apoyo del Grupo Movilismo de Saluma y con el Gobierno Municipal, se coordenó el Rally Ciudad de Saluma en nuestra parroquia, donde facilitamos como Gobierno parroquial todos los requerimientos para la realización de este evento que dinamizó la economía de la parroquia. Estos eventos siempre ayudan a nuestra economía y como Gobierno parroquial es y será nuestro compromiso apoyar a estas actividades, donde fuimos los que nos sumamos con un importante recurso económico para la realización de este importante evento. Con el apoyo siempre del Gobierno Municipal, se ha venido dando mantenimiento al sistema de alcantarillado que en ocasiones se sabe tapar y se da un malestar a la comunidad. Siempre hemos estado pendientes a que cuando suceda este tipo de cosas en nuestra parroquia, siempre estamos actuando de la mejor manera y con la prioridad necesaria ya que no queremos dar una imagen a nuestra comunidad. Con el proyecto Adulto Mayor, hemos estado trabajando y priorizando sus necesidades, en el cual les compramos una enlumentaria para las diferentes compartas que fuimos invitados. También por primera vez participamos con Carlos Rigórico en las festividades de Salúma. De una manera simbólica, esta Administración realizó un fregón de festividades en el cual recibimos el apoyo de artistas locales y nacionales donde tuvimos una noche muy amena y en la cual la disfrutamos todos. También quiero agradecer siempre por todo el apoyo que hemos venido recibiendo por parte del licenciado Gerardo Elíguez, concejal del GAS Municipal, ya que es una pieza clave en nuestros proyectos. Es en el cual también se estamos destinando es la colocación de una antena de clave que tanta falta hace en nuestra parroquia. Esperamos que este sueño se quitarice lo más pronto posible. De igual forma, también el señor concejal nos está ayudando a la realización de un estudio de suelo para poder realizar el proyecto del moro de contención para nuestra cancha de fútbol, en el cual también nos están apoyando amigos afuera de la parroquia para que nos están realizando el proyecto. Y también mencionar que el estudio de suelo ya lo tenemos junto a hoy día ya me llamaron para que para que retiremos el estudio del suelo. También quiero manifestar que esta administración siempre hemos apoyado y hemos trabajado en la comunidad y en esta ocasión fuimos partícipes de la construcción del salón de actos de la escuelita en el cual también tuvimos mucho apoyo por parte del profesor Juanes López, los padres de familia y también de los docentes de la escuelita. igual hubo el apoyo del gobierno municipal el cual nos ayudó a cristalizar en un sueño que siempre se ha mantenido en nuestra escuelita y para esta administración creo que fue lo mejor que hemos podido hacer en este año pasado porque fue un sueño que se ayudó a cumplir en la escuelita y en el cual ahora nuestros niños tienen un lugar apto donde no están tomando sol tienen un lugar cómodo para que reviven sus actividades y el cual también forma parte de nuestra comunidad como gobierno carroquial siempre veremos las personas que se quieran sumar a los proyectos y vamos a estar presto siempre a colaborar y a trabajar en cualquier ámbito donde haya gente que nos quiera colaborar también en el coliseo de la parroquia también hemos trabajado en la adecuación de las baterías sanitarias del coliseo parroquial también dando una nueva perspectiva a dicho lugar ese siempre fue un llamado a la atención de los moradores de nuestra parroquia y de las personas que venían a visitarnos entonces hemos brindado una mejor orientación un mejor lugar donde las personas se sienten más cómodas y hay más facilidades para todos y todas también se vino trabajando en la canchita de nuestra parroquia donde había donde resumía agua por mucho tiempo estuvo este inconveniente también hicimos solución ahora ya no se encuentra agua resumiendo ahora los niños y jóvenes de la parroquia hacen deporte también con la empresa hermosa también hemos gestionado para pintar la señalítica como vasos hermos y reductores de velocidad hemos quitado una mayor seguridad para todos nuestros moradores y que la parroquia se vea ordenada y limpia también manifestar que se adjudicó el premio del redondado mercado donde este año se realizó el proyecto y en días posteriores con las diversas pensiones que se vienen realizando creo que invitaremos con su respectiva construcción eso es el trabajo que como gobierno parroquial y como compañeros dentro de esta institución con la suma de todos y cada uno de los compañeros secretarias y promotoras también con el apoyo de la ordenita política siempre hemos venido trabajando de la mejor manera y acumuladamente esperando siempre tener mejores días para la comunidad esto es todo lo que hemos venido trabajando las principales cosas las principales gestiones que se han venido haciendo y esperamos este año también hacer las diversas gestiones para conseguir que nuestra parroquia cada día se vea más bonita y siga presente muchas gracias cuarto preguntas de los asistentes procedemos a realizar la clausura a cargo del ingeniero presidente de los asistentes esta administración siempre ha trabajado transparentemente y acepta toda crítica constructiva en cuanto sea en pro de mejoras en pro de mejorar la situación de los habitantes de nuestra jurisdicción sin embargo invito a reflexionar que la crítica cuando es injustificada y llega con el único objetivo de dañar a las personas y no a las acciones no debe ser aceptada y además cuando esto ocurre siempre debemos observar de dónde por qué o quién viene la crítica y a qué interés se representa quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este programa como es la rendición de cuentas y agradecer por su presencia muchas gracias les recordamos que esta reunión se basa en la ley orgánica de participación ciudadana y control social la rendición de cuentas es un proceso sistemático que involucra a autoridades funcionarios y representantes legales según sea el caso que estén obligados a informar y someterse a la evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos para ello según lo establecido en los artículos 7 y 12 de la ley orgánica de participación ciudadana en la rendición de cuentas se debe publicar información susceptible de ser comprobada sobre el cumplimiento de políticas planes programas y proyectos ejecución de presupuesto institucional cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de liquidad buenas tardes muchas gracias 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 gracias